Hola, soy el abogado Rubén Rendón. Estamos aquí hablando con todos ustedes que han sufrido bajo los efectos del huracán que pasó sobre Houston, sobre Puerto Arturo, Corpus, todo el este de Texas. Déjame decirles que nosotros estamos aquí para ayudarlos, para ayudarlos con lo que usted necesita para reclamar por lo que usted ha perdido. Acuérdense que comenzando el primero de septiembre va a cambiar la ley afectando a todos ustedes que han perdido propiedad en el huracán. Comenzando el primero de septiembre las seguranzas van a poder pagar menos de lo que están pagando, de lo que estaban pagando bajo la ley. No deje que la seguranza se quede con su dinero. Háblame, estamos aquí preparados para ayudarlos para que usted no pierda más de lo que ya ha perdido. Como les digo, comenzando el primero de septiembre las cosas van a cambiar. Necesitan saber que las seguranzas en esta situación son una federal y una estatal. La federal es la seguranza que cubre los efectos de la hundación. La estatal es lo que cubre los efectos del viento. En otras palabras, si su casa se mojó porque el techo comenzó a fallar y agua se entró a su casa, esa es la seguranza estatal. Se se hundió porque la calle se llenó de agua y se metió a su casa, eso es la seguranza federal. La federal no va a cambiar, la estatal sí. La estatal comenzando septiembre primero va a pagar menos. Necesitan hacer su reclamo antes del septiembre primero, antes de que se cambie la ley. Si usted necesita hablarle a la seguranza para meter su reclamo, diles que quiere su número de reclamo, su claim number. Si lo puede, si sabes cómo hacerlo por el internet, entonces puede hacerlo por medio de un email. Si hablan, pídeles el número de reclamo, pero lo que necesitan hacer de seguro es mandar una carta con prueba que le entregaron la carta, lo que se dice Return Receipt Requested, diciéndole a la seguranza que estás reclamando tu derecho para que le paguen los daños. Estamos aquí para ayudarlos, 713-645-0170, 713-645-0170. Es el número directamente aquí a la oficina. Hay rumores que la seguranza se va a declarar en bancarrota. Déjenme decirles que yo lo dudo, pero también hay protección en esa situación en el sentido que el Estado tiene fondos para ayudar a las seguranzas cuando se declaran en bancarrota. Acuérdense, háblame, háblame al 713-645-0170, 713-645-0170. Soy el abogado Rubén Rendón, que Dios los bendiga y que vayan bien.